Hola amigos de TechCetera, hoy estamos un año más con la gente de Belkin que nos va a mostrar todo lo nuevo que traen para 2022. ¿Cómo estás Rafa? Muy bien Felipe, aquí muy contento de estar nuevamente contigo y con los amigos de TechCetera que siempre están pendientes de nuestros lanzamientos y muy felices de estarte mostrando como siempre novedades de Belkin. Súper Rafa, cuéntanos qué haces en Belkin antes de cualquier cosa para los que no te identifican. Yo soy el responsable de toda la operación para Latinoamérica sin Brasil, de Colombia hacia abajo a todo lo que es con lo norte y con lo sur. Soy el responsable también de toda la parte comercial de estrategia de producto y hacemos un poquito de todo. Fantástico, ¿y qué es esto que estamos viendo en pantalla? Bueno, aquí tengo toda la planeación de todo el producto que vamos a lanzar en Q1 en el primer trimestre, segundo trimestre y hasta diciembre. Tengo pues digamos el cubrimiento de la mayoría de los productos para que tú en primicia pues lo tengas y lo podamos mostrar para tu audiencia y lectores. Fantástico. Y la primera pregunta que tenemos, Rafa, porque constantemente nos escriben y nos dicen bueno, ¿por qué Belkin y no otra marca? ¿Qué tiene de diferente? Bueno, Belkin suena digamos un poco mal porque yo trabajo con Belkin, pero Belkin digamos a diferencia de otras marcas, pues es un fabricante que se preocupa por diseñar siempre productos que responden a necesidades reales de los usuarios. Entonces, si te has dado cuenta, nosotros siempre tenemos una cita cada tres meses, cada tanto, donde siempre estás viendo productos nuevos dentro de los cuales nosotros somos pioneros. Nosotros somos los primeros en el mercado en lanzar soluciones con características exclusivas. Nosotros trabajamos muy de la mano con fabricantes como Apple, con los cuales hacemos un desarrollo conjunto de productos y al estar pues digamos trabajando tan de la mano con un fabricante como Apple, que es el líder en Universal, pues vamos a poder digamos ofrecer soluciones a los equipos que ellos recién están lanzando. Fantástico y además tiene una calidad buenísima, ¿no? Esto indica que cuando uno usa un accesorio de Belkin, pues va a cuidar la inversión que ha tenido en un accesorio o en un dispositivo de Apple, ¿no? Exactamente. Digamos que se tiene en cuenta dentro del proceso de desarrollo, de diseño de productos, se tiene en cuenta también incluir tecnología, pues digamos de vanguardia, pero también estamos cuidando también todo lo que es el material y el proceso de fabricación para resultar pues entregar al usuario un producto muy completo que genere pues digamos o cumple con la mayoría de las expectativas que tiene el usuario en cuanto a calidad, durabilidad, que también le permita explorar digamos diferentes características que vamos a ver más adelante en los productos, como por ejemplo la carga rápida, la ventaja de tener productos también magnéticos. Entonces vamos a tener que eso que tú estás diciendo se refleja pues digamos en nuestros productos dentro de los cuales el usuario los puede comprar sin tener, digamos, sin preocuparse que el producto le vaya a afectar el desempeño de su equipo. Todo lo contrario le va a permitir que el usuario, como tú bien lo decías, proteja su inversión. A veces hablamos que estos equipos que adquirimos pues ya tienen un costo pues alto y pues nos interesa también proteger la vida del equipo al mismo tiempo que tener un accesorio que supla con todas las necesidades que yo tengo en el momento. Buenísimo. Y entonces, ¿qué esperamos para este año? Bueno, aquí ya te voy a empezar a contar un poquito. Tenemos todo lo que son cargadores de pared. Cargadores de pared la tendencia es que los usuarios ya queremos cargar nuestros equipos, pero que no se tomen mucho tiempo cargándolos. Muchas veces empezamos el día y nos damos cuenta que no tenemos carga en nuestros equipos. Entonces la idea es como que me pasa a mí. Digo, bueno, mientras me preparo para el trabajo, me alisto, pues voy dejando mi celular y quiero por lo menos tener una carga del 70%, 80%. Entonces aquí todo lo que tenemos para las versiones de este año son cargadores que nos ofrecen una potencia eficiente y nos permiten, digamos, cargar nuestro equipo, digamos, en 30 minutos el 50%. Esto lo vamos a reflejado en cargadores sencillos también que van muy compactos, muy pequeño en tamaño y tampoco se recalienta porque tienen todo lo que es la tecnología GAN. No es propia, pero es una tecnología también universal que nos permite tener componentes eléctricos mucho más compactos, con lo cual tengo un cargador que lo puedo llevar incluso de bolsillo. Esta parte de la toma la puedo doblar, entonces queda muy reducido y puedo tener un cargador de 20 vatios que ya me da carga rápida para un equipo celular de última generación. Digamos, el iPhone 13 en este momento se cargaría con este equipo el 50% en los primeros 30 minutos. La diferencia en nuestro portafolio, lo que queremos ofrecer es que el usuario tenga diferentes opciones de carga con un solo cargador. Entonces, esto pues digamos lo denominamos también unidad de poder. Entonces, este que tenemos aquí es de 30 vatios. Nos va a permitir también cargar una tablet o un Airbook o un iPad. Y digamos que puede ser, lo puedo utilizar para las dos funciones. Puedo cargar mi iPhone o mi teléfono celular Android o puedo cargar una tablet. Entonces, la idea es que anteriormente solo utilizábamos un cargador específico para nuestro teléfono. En este momento la necesidad es poder cargar diferentes dispositivos porque ya somos usuarios de diferentes soluciones. Tenemos teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, tenemos también la tablet, tenemos parlantes. Entonces, la idea es no vararme o que cada uno de ellos, como sucedía en el pasado, cada uno de ellos tenía un cargador específico y perdíamos el cargador y pues nos quedábamos un poco varados porque no teníamos una solución. Entonces, la idea es que dentro de nuestros productos actuales el usuario tenga la posibilidad de poder cargar los diferentes dispositivos que tiene en su oficina, en su home office o en el hogar. Pasando a estos que son duales, tienen doble puerto, pues voy a tener uno con puerto USB-C que me da carga rápida y un puerto USB-A. Entonces, en el puerto USB-A puedo seguir cargando los dispositivos que normalmente, que tradicionalmente tenían este tipo de carga y los puedo seguir cargando y ya tengo 42 vatios. Esto de 42 vatios para los usuarios, porque si no somos tan expertos en términos de voltajes, pues es el nivel de potencia que me entrega el cargador y que me permite cargar, por ejemplo, en este caso puedo cargar un Airbook que tiene un consumo bajo y puedo cargar, digamos, un Apple Watch en el segundo puerto USB-A o cualquier otro dispositivo que utilice ese tipo de carga. En el segundo tengo 45 vatios, tengo un poco más de potencia y tengo dos puertos USB-C, también teniendo, pues digamos, la versatilidad de poder cargar diferentes dispositivos. Y este de abajo tiene 65. Un ejemplo de cómo funcionan esos 65 es que si, por ejemplo, utilizo un solo puerto y estoy cargando un computador, que aquí ya puedo cargar cualquier computador, pues que tenga este nivel de potencia, lo puedo dejar conectado y el cargador solito me entrega los 65 vatios que tiene en un solo puerto. Si ya conecto, digamos, aquí un teléfono, pues él ya va a compartir, va a hacer una distribución de las cargas. Por ejemplo, me va a dar 45 en la primera y 20 en la segunda para beneficiarme de la carga rápida que tengo en los dos puertos de USB-C. Y este aquí de 140 vatios, pues ya mira la cantidad de dispositivos que puedo conectar. Puedo conectar una tablet, puedo conectar teléfono, puedo conectar el Apple Watch, puedo conectar mi computador. Y por ejemplo, si voy de viaje, yo era un usuario que previo pandemia, pues viajaba mucho, pues llevaba mi mochila repleta de cargadores. El cargador del teléfono, el cargador del computador. Y además, si se me perdía el cargador del computador, no era fácil de conseguir. Y normalmente eran precios elevados. La idea es ofrecer, si ves aquí, estos precios son orientativos, son MSAPs de precios públicos de Estados Unidos, pero nos dan una guía de más o menos cuánto va a estar el producto. Entonces, estamos hablando de un cargador que me beneficia de una carga múltiple y al mismo tiempo solo estoy llevando un dispositivo. Entonces, para los usuarios que viajan, va a ser algo muy cómodo o en el hogar también, pues para tener, o en mi oficina, poder tener un dispositivo que me cargue diferentes productos al mismo tiempo. Evito también las congestiones que tenía en las tomas eléctricas, en las tomas de hogar, porque anteriormente tenía cinco equipos conectados, tenía que utilizar una multitoma de horas, ahora ya un equipo. Entonces, la idea es simplificar, simplificarle la vida también al usuario. Aquí un poquito la distribución de cómo vamos a ver en el primer trimestre lo que va a estar disponible de lo que les acabo de mostrar en el segundo, tercero y cuarto trimestre. ¿Cómo te parece? Me parece fantástico lograr el sueño de un viaje, un solo cargador. Eso es una maravilla. Y aquí vamos a ver también los cargadores para el carro. También con la tendencia a la carga rápida, pues vamos a tener dos cargadores que ya están disponibles. Los dos son duales. Entonces, tengo también carga rápida en mi carro de 42 vatios y otro de 37 vatios. Entonces, tienen también puerto USB y puerto USB-A. Anteriormente, pues digamos, nos quedábamos sin batería, íbamos en un carro o nos subíamos a un Uber. Y pues pedíamos carga y realmente íbamos, sobre todo aquí en Bogotá, donde podemos durar dentro de un carro 30, 40 minutos. Y realmente el resultado de la carga final no era muy satisfactorio. Obteníamos como un 5% de la carga de nuestro celular, lo que nos daba un tiempito para poder llegar al sitio donde íbamos o a nuestra casa a cargar nuevamente el teléfono. Aquí ya, digamos, si estoy en un viaje de 30 minutos, pues ya tengo el 50% de la carga garantizada con esta carga rápida, que es, digamos, la ventaja implícita que encontramos en estos cargadores de carro. Ya, digamos, a las últimas generaciones de carros traen cargadores de USB-A. Pues la idea es complementar y ofrecer carga rápida y un diferencial dentro de lo que es la carga de carro. Pasando un poco al tema de las baterías, que también es una necesidad. Ya digamos que hablamos que el teléfono para nosotros, para muchos, es una herramienta de trabajo. El estar completamente en contacto todo el tiempo, pues se hace necesario tener una batería de backup, de reemplazo allí dentro de nuestro maletín o en el lugar que estemos. Entonces vamos a encontrar baterías básicas. Aquí nos enfocamos mucho en la carga de 10 vatios, que nos da aproximadamente la posibilidad de cargar nuestro teléfono hasta unas tres veces, que es, digamos, teniendo en cuenta los consumos de los últimos teléfonos, pues que tienen un nivel de demanda de potencia superior de energía. Aquí también involucramos la carga rápida en esta segunda tanda de productos y vemos que subimos de 10 vatios, que dan tres cargas para el teléfono, hasta 20 vatios. O sea, ya con 20 vatios puedo cargar un computador. Si mi computador se quedó sin batería, entonces lo puedo conectar aquí y ya puedo conectar a esta batería a mi computador. Y si ves el precio, tampoco es algo del otro mundo. Están precios, pues digamos que también se ha trabajado mucho para poder llegar a una solución que sea asequible, pues, para la mayoría de los usuarios. Y subimos hasta 27K, que ya nos permite cargar completamente un computador de 60 vatios. Y pues tengo, digamos, la solución desde usuarios móviles, de teléfonos, tablets y computadores. Y aquí tenemos estos de carga magnética, que es lo último también que hay en carga de baterías. ¿Qué es la carga magnética? Anteriormente existían unos cases, que eran los Juice Pack, que era el case o el forro para el celular e involucraban una batería. Esto, pues, digamos, era cómodo, pero al mismo tiempo no era tan incómodo porque si te ibas a meter el celular al bolsillo, quedaba el bolsillo. Era imposible. Era imposible. Si las conociste, ¿no? Claro, tuve, de hecho, tenían hasta la entrada en el puerto, entonces uno metía el celular y se conectaba directamente, no era magnético. Exacto, esas mismas. Y muchas veces el celular era iPhone, entonces tenía carga Lightning y el case tenía micro USB. Entonces, era un poco complicado el tema. En este caso, pues, las baterías portátiles lo que van a permitir es que mientras se está cargando mi teléfono, yo lo puedo utilizar con la batería, o sea, no tengo que parar de usarlo para que se cargue. O el tema de estar allí con un cable y si el cable es largo, entonces se me enrollaba también todo el rollo. Entonces, lo que te digo, simplificar la vida para el usuario. Entonces, tengo una batería magnética que mientras esté cargando mi celular va a estar adherida a través de un imán con la misma. Y esta de abajo tiene la capacidad de que es una base estante. Entonces, lo tengo en mi mesa de noche, en mi escritorio, pero si tengo que salir de urgencia, pues, cojo mi celular y lo desprendo y él se va con su batería adherida. No lo necesito, pues, desprendo la batería, la dejo ahí en su lugar y sigo utilizando mi celular. No tengo que estar con la batería adherida al 100% a mi equipo. Rafa, una pregunta rápida sobre esto. Estos son magnéticos, más no MagSafe. O sea, los puedo usar desde el iPhone 8 en adelante. Muy bien, exactamente. Hay diferencia. MagSafe es como el MFI, acuérdate que tenía, los cables tienen una certificación que es cuando cumple con las características de Apple. Apple nos da a nosotros lo que es el puerto Lightning y por eso nuestros cables, por ejemplo, la solución de cables y conectividad, vamos a tener cables que son certificados MFI. En este caso, MagSafe funcionaría de la misma forma. MagSafe, cuando hablamos de MagSafe, hablamos que utilizamos la característica magnética que viene desde el iPhone 12 en adelante y es certificado por Apple. Normalmente vamos a ver características, ventajas superiores en los productos MagSafe, como mayor capacidad en la potencia y, pero digamos que la característica magnética va a estar presente. Ese es el factor común que la vincula a este grupo de productos que son magnéticos. Entonces, este es magnético, más no es MagSafe. ¿Funciona con los equipos que son MagSafe? Sí, pero también funciona con los equipos Android que también tengan característica magnética. Entonces, esto hace que sean también universales. O sea, que los puedo utilizar con los iPhone 12 y 13, pero también lo puedo utilizar con equipos marca Android que tengan también esta característica magnética. ¿O con iPhones más viejos? O con iPhones más viejos, sí señor. Aquí tenemos el roadmap, la guía de lanzamientos. Entonces, aquí tenemos primer trimestre, segundo trimestre y el último trimestre que normalmente es donde viene la temporada, que viene la época de Navidad y entonces es donde normalmente se concentra gran parte de nuestros lanzamientos también. Aquí vamos a pasar al siguiente equipo, los cables de carga, donde también tenemos novedades. Belkin siempre ha sido muy conocido por sus cables de carga y siempre pues tenemos productos que están renovando, siempre estamos refrescando esta categoría, no nos quedamos en lo mismo. Aquí actualmente tenemos los que son de plástico. Esto es tal cual aquí como vemos en la primera columna. Vamos a ver los que son de plástico, que son flexibles, es una solución a un precio bajo, módico para el usuario. Ya tenemos los que son recubiertos con fibra Kevlar, que esta ya le da un nivel de mayor desempeño. Entonces, para los usuarios que quieren un cable con mayores características, pues vamos a tener estos que son cubiertos con un recubrimiento Brighton. Y aquí tenemos los Duratec Plus, que son actualmente la línea top de esta categoría, donde ya tenemos una fibra Aramid, que son las mismas que se utilizan para fabricar las tablas de surfing, que dan mayor flexibilidad, durabilidad. Y también tienen una correita con un clip aquí que ves que permite organizarlo para no tener... Era otro problema que teníamos que enfrentar los usuarios cuando metíamos nuestro cable dentro del maletín y luego sacábamos algo y más viajando. Después nos dábamos cuenta, teníamos un enredo de cables allí dentro del mural. Entonces la idea es también dar una solución que permita organizarlo. Y pasamos a los ProFlex. En los ProFlex vamos a tener mayores dimensiones, como es aquí de un metro, dos metros, tres metros, para los usuarios que requieren mayor longitud de los cables. Y tenemos también la misma bandita, en este caso de material de silicona. Y también tiene un imán. El imán, digamos, es muy práctico, por ejemplo, para cuando tenemos el cable de carga conectado dentro de nuestro carro y teníamos que utilizarlo. Entonces teníamos que encontrar el cable en el suelo del carro o en nuestro escritorio. Aquí el imán lo pego a la superficie del panel del carro o a mi escritorio y puedo llevar la cabecita del cable, pegarla allí para siempre tenerla disponible a la mano, ya sea en el carro o ya sea en mi escritorio. Entonces, lo que te digo, se piensan en todas este tipo de características para hacer la vida más fácil al usuario. Wireless Charging, perdón, que tengo un poquito la garganta tomada. En Wireless Charging es otra de las categorías de crecimiento que está experimentando mayor requerimiento de los usuarios. Esto está, pues, digamos, en la característica embebida, pues, digamos, tanto de magnético como de MagSafe de los usuarios. Entonces vamos a tener qué ventajas y qué hace la vida más fácil una solución magnética. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Anteriormente, cuando iba conduciendo y tenía mi celular en estas soluciones que eran tipo gancho, que incluso Belkin también la tenía, pues yo tenía que poner el celular allí y para ponerlo tenía que utilizar mis dos manos para poder abrir el ganchito, ajustarlo al tamaño de mi teléfono y él se ajustara. Y ahí Rafa le llegaba al policía y de verdad le ponía el parro. Exactamente. Y lo podía poner tanto horizontal como vertical, pero adicionalmente era un peligro. Yo tenía que quitar las manos del volante o aprovechar un semáforo para hacer esta historia. Actualmente, al tener un dispositivo que es MagSafe, solo utilizo una mano. Es lo que también promueve Apple dentro de la usabilidad de sus dispositivos. Entonces tengo el teléfono, aquí tengo el mío, lo utilizo la base magnética, solo utilizo una mano, lo pongo vertical, lo pongo horizontal, pero no estoy utilizando las dos manos. Utilizo una única mano. La primera versión que todavía está vigente de este producto que salió con el iPhone 12, salió sin carga. Entonces algunos usuarios nos decían, ahí está muy bonito, está genial, pero ¿y la carga? Porque también quiero ponerlo ahí, que sea display, pero que también tenga la posibilidad de cargarlo. Entonces sacamos en este caso la solución magnética, que viene también con su cargador, la hay sola, la podemos vender sola también, o con su cable y su cargador para el carro. Esta otra que ves aquí es stand, también se vende sin cargador o con cargador, o con fuente de poder en este caso. Este PSU que ven ustedes aquí es Power Supply Unit, o sea es la unidad que provee la energía. Entonces básicamente va a estar conformada por un cablecito y por el marranito que llevamos a la pared, pues es el que llevamos y vendría ya en la caja. Pero lo puedo comprar solo o con su cargador. Solo, pues tendría solo la función de stand magnético, que lo puedo utilizar en mi mesa de noche, en el escritorio, y con cargador pues va a tener la función de carga dentro del mismo display. Y este es el pad magnético, donde también puedo cargar mi teléfono, llevarlo en el maletín allí, organizadito, también tiene su banda para poder organizar el cable, y también me permite tener carga magnética para cualquier tipo de teléfono que utilice ese tipo de tecnología. Bien, estos que son MagSafe, entonces ¿qué tenemos acá? Pues hay mayor nivel de potencia. Aquí hablamos de 10 vatios y aquí hablamos de 15 vatios. O sea, se va a cargar un poco más rápido, aunque esto es un poco un sofismo, porque actualmente el iPhone está cargando en la parte wireless. Wireless carga máximo hasta 7.5. MagSafe carga hasta 10 vatios. Pero si tengo esta solución, digamos, aquí voy a tener hasta 15 vatios que me permiten cargar mi dispositivo de una forma más eficiente y tiene la certificación de MagSafe, al igual que este. Este es igual al primero que generamos, que era de color gris, pero no tenía carga. Esta segunda versión, MagSafe, ya viene con la opción de carga, que era la característica que vemos adelante. Aquí en este stand, a diferencia de este que vemos acá, hay un clipcito, un clip que me permite ponerlo en la versión stand para poder ponerlo también, ver contenidos. Si voy en la vía. Mientras cargo, ¿no? Mientras cargo. Bueno. Aquí algo muy bueno, Felipe. Mira, aquí también el Apple Watch entró dentro de la tendencia de carga rápida y somos los primeros en tener solución de carga rápida para el Apple Watch. Entonces vamos a tener esta solución portable, que la puedo llevar de viaje también. La puedo poner en mi escritorio, lo puedo poner tanto aplanadito para que quede acostado el Apple Watch o tipo display también. Este que es batería, también con las mismas características de carga rápida y pues digamos es muy compacta, muy pequeñita. Entonces es muy fácil de usar también para yo tener mi batería para el Apple Watch, muy conveniente también para viajes. Y aquí tengo estos stands que tienen las tres funciones. Tengo carga rápida para el Apple... Ah, no, perdón. Este no tiene carga rápida para el Apple Watch. Aquí tengo carga normal para el Apple Watch que siempre ha sido wireless. Tengo MagSafe, carga MagSafe para el iPhone y tengo carga wireless para los Airpods. Entonces aquí para los usuarios que utilizan todo el ecosistema tengo una solución, pues esta presentación es de lujo, pues con la base cromada y puedo cargar mis tres dispositivos, dejarlo en mi mesa de noche en mi escritorio y cargar todo el ecosistema allí dentro de este MagSafe. Esta última, que es tres en uno, también voy a tener MagSafe y aquí sí tengo la carga rápida para el Apple Watch. Entonces puedo cargar también los tres dispositivos en una presentación completamente plana. Tengo el iPhone con MagSafe, los Airpods con wireless y el Apple Watch con carga rápida. Entonces a veces tenemos una solución muy completa tanto en MagSafe como en solución magnética. Fantástico y muy práctica además porque la carga rápida para el Apple Watch es súper necesaria. Sí. Entonces ahí ves que ya tenemos innovación y este va a ser la guía de lanzamiento para primer trimestre. Actualmente ya tenemos estos magnéticos de carga de carro. Segundo trimestre tenemos este tres en uno wireless y aquí tenemos este en Q4 pues las soluciones de batería para el Apple Watch y todos los productos que pueden ver aquí en la imagen. Esto es básicamente lo que tenemos. Si ves te estamos mostrando los productos que tenemos para todo el año. Vamos a hablar un poco de protección del Apple Watch. Esto está enfocado para el serie 7. Aquí yo creo que en este ah bueno en esta imagen lo vemos mejor. Ya para marzo vamos a tener un protector para el Apple Watch serie 7 que incluye bumper. Normalmente se consiguen estas soluciones en el mercado pero lo que tiene de diferencia esta es que la lámina que protege la pantalla del Apple Watch que es un poco más amplia del serie 7 es en tempered glass. Entonces tenemos todas las ventajas del material que utilizamos para también que ya teníamos para solución para protección del iPhone. En este caso vamos a tener este mismo material que lo que hace es tiene 0.7 de grosor y permite que no se pierda la experiencia nativa de tocar la pantalla del Apple Watch al mismo tiempo que tengo digamos un reflejo completo de la imagen no se deteriora para nada el reflejo de la imagen del Apple Watch y al ser ultra delgado permite también tener protección completa también en este caso estamos protegiendo toda la parte externa del Apple Watch que también los usuarios están preocupados pues por tener su reloj en las mejores condiciones no viene con bumper transparente o con bumper color negro ok y ese ese de color negro no va a opacar los colores ni nada ¿cierto? no porque es solo el bordecito que vamos a poner color negro y lo que tenemos aquí que va a recubrir la pantalla es el material de temperlass de vidrio en iPhone vamos a tener también muchas mejoras en lo que es esta solución pues que es la preferida pues digamos de los usuarios de iPhone es la misma que se instala en las tiendas de los Apple Stores es la misma la provee Belkin y tenemos dos materiales temperlass y el ultra glass el ultra glass es un vidrio japonés que tiene un mayor nivel de resistencia es un proceso que se hace a través de intercambio de iones y va a permitir tener un material que es ultra delgado pero también con un nivel de protección máxima para la pantalla de mi celular todos sabemos el problema que tenemos cuando se nos rompe la pantalla que primero que todo es estéticamente pues nos deteriora bastante el teléfono a veces es un poco riesgoso porque se nos puede cortar los dedos manejando la pantalla si la dejamos así y el cambio que también es un poco costoso entonces se convierte en uno de los accesorios que cuando el usuario está adquiriendo su teléfono es el primero que adquiere junto con el case y vienen con una característica ahora antimicrobio o sea esta característica va a permanecer durante la vida de la pantalla dentro del teléfono y pues va a permitir que el usuario pues tenga esta también característica de seguridad pues con la tendencia de estar limpiando el celular pues ya con esta capa antimicrobio no tengo que estar tan preocupado por estarlo limpiando por lo menos la pantalla todo el tiempo y el de privacidad que lo habíamos suspendido un tiempo pero ahora lo volvemos a reingresar que tiene la capacidad que si lo ves vertical activa la privacidad pero si quieres activar algún contenido con algunos amigos lo puedes poner horizontal y se desactiva la privacidad vertical está activado horizontal se desactiva ese es lo máximo para aeropuertos centros comerciales es genial exacto y para el iPad tenemos lo que es Temper Class bueno en este momento tenemos toda la solución para todos los iPads de última generación 12.9 y para algunos anteriores pero digamos que cuando los usuarios requieran este tipo de solución pueden ir a los puntos autorizados de Apple y allí encuentran la solución completa de protección de iPads para sus productos bueno aquí un poco nos metemos al tema de lo que es el universo de AirTags que es la solución que utiliza Apple para que ahora podamos ubicar nuestra billetera soy un usuario de ese tipo de producto entonces le tengo a mis mascotas le tengo a mi billetera le tengo a mis controles remotos del televisor a todo lo que es susceptible de perderse y a mi me pasa mucho entonces le tengo suerte y pues como cada vez los usuarios le están poniendo a más dispositivos este tipo de soluciones las soluciones iniciales que lanzamos eran solo tipo llavero o tipo este cordón que son óptimos pues para ponerlos a una mochila o a una maleta pero hemos ido creciendo las necesidades este por ejemplo que es aquí es tipo guaya de seguridad viene con una llavecita que permite abrirlo y al tener este cordón metálico pues lo puedo poner por ejemplo a mi bicicleta o a mi scooter eléctrica entonces ya es una solución de seguridad no es tan fácil que alguien llegue y rompa esto como por ejemplo este cordón que lo pueden llegar a romper y ya lo puedo poner a otro tipo de aplicación distinta este es tipo mosquetón que ya digamos tiene otro tipo de presentación y este que va a ser lanzado en el segundo trimestre es tipo clip para ponerlo a otro tipo de aplicaciones aquí tengo otra solución muy completa en la parte de hectare holdings y la parte de los cases pues tenemos también todo lo que es la parte con MaxSafe y disponible para todos los iPhone 13 estoy hablando del iPhone mini 12 y 13 y 13 Pro y 13 Pro Max y aquí pues la línea de lanzamientos que vamos a tener durante todo el año pintamos muy bien entonces aquí en conectividad vamos a tener también novedades y también para dar a conocer Belkin tiene una solución muy completa en la parte de hubs docks para que se utilizan este tipo de soluciones por una parte hablamos de cables que siempre hemos sido conocidos dentro del mundo de cable para poder ofrecer una solución que me permita conectar mi computador con un televisor o con un proyector o con otra o ponerle un monitor extra o conectarlo a una impresora siempre Belkin ha sido un líder en ese aspecto en ese campo y entonces tenemos todo lo que es la solución de cables cables HMI 4K Ultra High Speed Ultra Alta Velocidad que ofrecen mayor rendimiento que los que encontramos básicamente en el mercado y su presentación es muy muy sencilla al nivel pues que tenemos un cable más delgado más flexible no es este cable con ese con ese grosor inmenso sino que tenemos cables que casi que se parecen al mismo cablecito que utilizamos para cargar nuestro teléfono y son muy prácticos para utilizar donde tenemos nuestro televisor o para llevar en nuestro maletín para conectarlo en alguna parte donde necesitemos conectar nuestro computador son los certificados por Apple Apple en un momento producían sus propios HMI en este momento estos son los que recomienda Apple para utilizar por ejemplo con los Apple TV esto también hay mucho nivel de desconocimiento a nivel de los usuarios porque pueden llegar a encontrar soluciones desde 10 mil pesos en adelante y se preguntan porque hay cables más caros de HMI y realmente lo que vamos a ver es mayor capacidad de transmisión de imágenes entonces si yo hago una inversión de un televisor para ver el mundial y me compro un mega televisor estoy haciendo una inversión bastante grande y después voy y compro un cable de 10 mil pesos entonces conecto el cable y resulta que no voy a poder ver contenido 4K o lo que pueda haber no lo voy a ver con el nivel de calidad que compré la inversión tan grande que es el televisor entonces no estoy haciendo una inversión a corte para poder tener un cable que me permita ver las imágenes reales que me ofrece el producto que acaba de comprar con el televisor entonces vamos a tener también cables USB-C Thunderbolt también mayor capacidad de transmisión no solo de datos de potencia sino también de imágenes entonces si necesito conectar un monitor a mi computador y que tenga también carga hay ciertos dispositivos que requieren carga o que me puede evitar estarlos conectando a la pared porque a través de una transmisión de imagen puedo hacer cargar el equipo que estoy conectando pues voy a requerir más bien un Thunderbolt que tiene todo este nivel de potencia normalmente un cable de USB-C a USB-C lo que me hace es conexión transmisión de datos más y el nivel de potencia va a estar un poquito limitado entonces cuando busco un Thunderbolt busco mayores características de transmisión de potencia más cosas por aquí adaptadores estos son individuales por ejemplo cuando requiero cargar o conectar mi equipo a una red pues aquí tengo el cable RJ45 que es el que se utiliza para este tipo de conexiones y puedo conectarlo a través de un USB-C VGA todavía para conexiones de monitores antiguos y pues bueno aquí tengo soluciones en puertos para todo tipo de necesidad individual y también dentro de estos adaptadores tengo la posibilidad de cargar mi laptop o sea pongo un ejemplo tengo un monitor viejito que utiliza VGA no tengo como conectarlo a mi computador y mi computador tiene solo dos puertos USB-C y ya tengo uno ocupado con potencia aquí puedo utilizarlo utilizar el puerto USB que tengo disponible conecto mi monitor viejito con VGA queda conectado a mi computador pero de repente requiero utilizar el otro puerto USB-C entonces ¿qué hago? requiero desconectarlo de la pared la potencia la energía que está alimentando mi laptop se le acaba el tiempo al laptop y entonces este va a tener la opción de que yo el cargador directo del computador lo puedo conectar aquí también y puedo transmitir la información a mi VGA pero al mismo tiempo de forma simultánea puedo cargar mi computador entonces puedo utilizar el otro puerto USB-C que tenía y a través de este solo adaptador puedo cargar mi computador y transmitir la imagen al monitor viejito entonces algo que seguramente muchos se están preguntando acá es ¿cuál es la diferencia entre el adaptador y el hub? ¿el número de puertos? sí ahí realmente lo que vamos a tener es números de puertos mayores opciones entonces voy a tener hubs que tienen por ejemplo este 4 en 1 entonces aquí tengo por ejemplo un HMI tengo un puerto USB-A porque ya nuestros últimos computadores de última generación ya se olvidaron del puerto USB-A y yo sigo teniendo soluciones USB-A en mi casa entonces requiero tener opción de poderle conectar algo USB-A a mi computador tiene el puerto RJ45 en algunas ocasiones y van configurados con diferentes puertos de acuerdo a las necesidades de los usuarios entonces por ejemplo este 4 en 1 tiene dos puertos USB-A un HMI un puerto USB-C con power delivery o sea que puedo conectar allí algo y permitirle carga rápida a través del hub el precio estamos con un precio muy agresivo en esta categoría muy bueno para los usuarios y aquí tenemos este que tiene 6 en 1 tiene lector SD tiene un USB-C también con carga rápida de 100 vatios dos USB-A y un HMI entonces la idea es que aquí podría gastarme toda la mañana contándoles las diferentes configuraciones que tenemos en los USB pero la invitación sería como visitar nuestra página para que vean los diferentes puertos o hubs que tenemos configurados para las diferentes necesidades de los usuarios este es un 6 en 1 para los IMAX o computadores que permite también tener todos estos puertos adicionales y poderlo poner en la parte posterior del equipo este si no tengo muchas características este va a ser lanzado en segundo trimestre pero también va a ser otro de los productos que tenemos DOCs ahí me preguntarás ¿cuál es la diferencia entre un hub y un dock? sí ya te conozco un poco Felipe pero también es una pregunta muy frecuente de los usuarios los hubs son más que todo como soluciones a mejor precio pero también digamos está enfocado más en usuarios móviles los docks es más como para tener en mi escritorio de trabajo o en mi home office en el escritorio generalmente allí que voy a tener voy a tener mayor potencia voy a poder incluso tener equipos que se pueden alimentar de ese mismo dock tengo mayor posibilidad por ejemplo de conectar dos monitores para aplicaciones de personas que requieren trabajar gráficos o personas que trabajan con la bolsa y requieren conectar varios monitores además del que tienen ese computador a veces podemos conectar un monitor adicional pero si vamos a conectar otro tercero vamos a estar limitados entonces ya aquí dentro de esta solución está una solución mucho más completa que también varía de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a la plataforma ¿no? porque veo que uno son para Chromebook para Windows y para Mac sí hay la mayoría pues digamos el segundo que ves a cabo el primero son universales entonces esto los puede utilizar cualquier usuario ya sea del mundo iOS o del mundo Windows o digamos también para las diferentes plataformas como lo mencionas vamos a encontrar por ejemplo el 11 en 1 que va a ser como ese ya tiende a ser más como un hub agrandado aquí ya tengo mayor posibilidad de conexiones y también la opción de hacer un tipo stand para mi laptop entonces ahí puedo poner mi laptop me va a quedar un poquito el teclado un poquito levantado para poderlo manejar un poco mejor y también tengo por ejemplo este Thunderbolt 3 Mini este que vemos aquí abajo que permite conectar dos monitores adicionales a mi computador otra de las ventajas embebidas dentro de este tipo de soluciones es que yo en este momento que trabajo home office tengo conectado solo un cable a mi computador entonces me requiero mover entonces voy a la sala de mi casa y allí solo desconecto un cable y cuando regreso aquí a mi escritorio aquí en mi escritorio yo tengo conectado dentro del mismo con la misma consola tengo conectado un monitor adicional tengo conectado el computador tengo conectado el cargador del teléfono entonces no tengo que llegar y reconectar todo a mi computador sino que a través de un solo cable tengo todo conectado y además todo teniendo el mayor desempeño en cuanto a consumo eléctrico y transmisión de información y de imágenes o sea que son soluciones que ya digamos a nivel de usuarios que tienen mayor demanda en cuanto a la conexión de sus aplicaciones va a ser una solución muy buena no está tan presente en nuestros lineales con nuestros clientes estamos trabajando para poder tener por ejemplo las principales en sus e-commerce en sus marketplaces porque si hay usuarios que demandan actualmente estas soluciones están comprando por fuera del país entonces un poquito la idea Felipe es tenerlas disponibles a nivel local entonces bueno aquí ya esto ya aquí ya terminamos porque aquí lo que hacemos es como un resumen de cuáles son los esenciales pero ya retomando todo lo que acabamos de ver pero básicamente ese es el portafolio que tenemos ya viste que estamos incluyendo todo lo que es carga de pared carga de carro protección de los equipos conectividad de los mismos y muy posiblemente pues vamos a seguir trabajando teniendo más soluciones para lo que es corrido el año pero por ahora estas son las las principales Felipe lo que te queremos informar y a los usuarios de TechCetera que siempre nos siguen también comentarles de las novedades que teníamos muchas gracias Rafa muy prometedor la verdad seguramente les estaremos contando más adelante cómo nos va con ellas claro que sí Felipe a ti muchísimas gracias y nuevamente un saludo a los amigos de TechCetera